There's no place I'd rather be Que rollo papis, como están? Este es Jimen y bienvenidos sean a un nuevo video de Setsu no Shima Esta vez vamos a armar la mascara de gas Vamos a mostrar la localización de las partes Y bueno, esta mascara de gas la función que tiene Es evitar que nos inutilicemos Cuando por accidente golpeamos un espora O cuando por ejemplo estamos peleando con un thrasher Y deja ese rastro apestoso, de acuerdo? Así que bueno, vamos a comenzar con las ubicaciones De estas tres piezas La primera pieza que vamos a encontrar se encuentra en la zona del generador 2 Donde está el lago del elemento 115 verde La podemos encontrar sobre esta caja de madera Que se encuentra entre dos tanques También la podemos encontrar sobre esta caja de madera Al lado del poste O donde están estas dos cajas de madera De hecho la encontré acá y aquí es donde yo la tomo La siguiente pieza se encuentra donde están Las trampas del avión Ahí vamos a tener igual tres ubicaciones posibles Entrando podemos encontrarlo Sobre este poste También lo podemos encontrar donde ahí lo encontré Atorado en el armazón del avión O si no, sobre esta piedra que está al lado del poste iluminado Y por último, la última pieza la vamos a encontrar en el muelle El muelle lo podemos dirigirnos desde el generador 1 O saliendo por la electricidad Y siempre va a estar sobre esta piedra que está al lado de la BMP Una vez que ya tenemos las piezas Podemos dirigirnos a cualquier mesa de construcción Y proceder a tomar la máscara de gas La máscara de gas tiene un efecto de duración Así que tienen que tener cuidado O más que nada no abusar del efecto de esta máscara Y mientras tanto chavos Si el tutorial les sirvió Dejen un buen like Coméntenlo con sus compañeros Compártanlo con sus amigos Y mientras tanto Si quieren alguna guía en específico Déjenla ahí abajo Nos vemos en el próximo video Y ya te escriben Hasta luego Bye Chau Chau